Yo no sé si no me da a encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si no me da a querer, yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiere ver? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desloñó? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si no me da a encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si no me da a querer, yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiere ver? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desloñó? ¿Quién será? ¿Quién será?